...la lucha noble. Eso, dentro de cada uno, no está del todo mal. Lo que está mal es que los medios de comunicación se hagan eco en este sentido, en este sentido de la heroicidad para unas corrientes bastante sesgadas, ¿no? No voy a entrar más, luego me imagino que estoy despertando mucho nerviosismo. Luego, si queréis, lo discutimos en el momento del debate. En cualquier caso, sea como fuere, el discurso de los transgénicos, si lo traducimos al discurso de modificar genéticamente los organismos, no tenemos que ir mucho más allá de los años 50, cuando Francis Critt y todo aquello de he descubierto la molécula de la vida. Tenemos que irnos a una época en la que ni siquiera había historia, ni siquiera había historia escrita. Y es porque el hombre, desde que fue capaz de descubrir que para qué darse paseíto recolectando vallas, si podían hacer que en un prado creciera algo que les interesaba, a partir de ese momento empezó ya la biotecnología. A partir de ese momento se empezó ya a seleccionar por métodos empíricos, simplemente a veces por cruzamiento, perdón la expresión, a pelo, de cruzar dos especies, dos especies distintas. Una de ellas que crece, que le da cierta resistencia a baja temperatura y otra que proporciona la característica que queremos. Hablo del triticale, que es un cruce entre trigo y centeno. Bueno, esto se ha hecho mucho antes la tecnología de transgénesis y es algo, como otros cruces muchos, que se hace, como digo, sin tener muy claro lo que se está cruzando. Simplemente se selecciona aquello que no nos gusta. Hablamos del trigo actual. El trigo actual es aberrante. Si el hombre desapareciera, el 80% de las especies que consumimos, animales y compañía y vegetales, desaparecerían. En el trigo actualmente, no es que sea ya tetraploide o aneuploide, es que llega a ser hexaploide, llega a tener copias de genes 6, 8 y cosas bastante más aberrantes, pero qué rico está, ¿verdad? Cuando hay hambre, un buen bocadillo con pan crujiente. Como digo, también hay grabados asirios ya de unos 3.000 años, un poquito antes de lo de Monsanto, un poquito antes de que se fundara Monsanto, que ya se demuestra cómo se va seleccionando a las barrabás aquellos dátiles que más gustan a, en este caso, a la población de este señor, con esa cara que tiene tan aguileña, ¿verdad? Y se habla mucho de la percepción social de los transgénicos y es cierto que hay una lucha de los eurobarómetros, que si transgénicos, si transgénicos o no. Lo que está claro es que, como digo, uno de los últimos eurobarómetros comentan que cuando a los europeos nos comentan claramente que aceptaríamos alimentos que han sido aprobados por las autoridades europeas, por los comités científicos que se encargan de la evaluación de estos productos, pues al parecer ya ese alto porcentaje que se comenta que está radicalmente en contra, que decía este señor, que hasta el 80% en Cataluña, imagino que en ese 80% no van los agricultores, que pierden hasta el 40% de la cosecha anual por una sola plaga, la del taladro, por ejemplo. Por lo tanto, se ve que no está tan claro esa animalversión frontal cuando se explica realmente cómo podrían constituirse nuevos alimentos. Y bueno, no sé si orgulloso o no, pero España en ese sentido es, al parecer, uno de los países con más aceptación. Y bueno, somos de los pocos países europeos que más transgénicos cultivamos. La verdad que no es decir mucho, porque comparativamente nuestras 80.000 hectáreas de maíz transgénico viene a ser una parcelita que puede tener cualquier agricultor en Estados Unidos para que correteen sus chavales. O sea que realmente 80.000 hectáreas, frente a las 60 millones de hectáreas, pero aún así somos los principales en el sentido productores de esta única especie actualmente comercializada junto por una que no es para consumo humano, que hay que decir que es la de la famosa patata en flora. En principio, las modificaciones genéticas permitirán crecer plantas más nutritivas, el potencial de los transgénicos van en esta dirección, resistentes a diversos organismos provinciales, climatología adversa, plantas que producen incluso vacunas, ya estaban ensayando, creo que en la Universidad de Lleida ya era bastante avanzada unos ensayos, sería en tabaco, en la planta de tabaco, para intentar producir péptidos encaminados a producir vacunas contra el SIDA, contra bloqueantes del VIH. Y muchas de estas investigaciones, o si no les voy a decir casi todas ellas, son con financiación pública, también hay que decirlo. Dudas y cuestiones, ¿qué se beneficia de la manipulación genética? ¿Cuáles son las consecuencias del medio ambiente? ¿A qué necesidad responde? Y criterios éticos y demás. Hay organismos importantes, aparte de la Autoridad Europea en Alimentación, una de las más conocidas en la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA americana, que por supuesto tratan de controlar, de hecho es la que está controlando ahora, al final qué va a pasar con el famoso salmón atlántico, a este machote que crece en la mitad de tiempo, se desarrolla en la mitad de tiempo, y de alguna forma son parte de los que evalúan y controlan, además de todas las comisiones internacionales, hay hasta siete comisiones europeas encargadas de la valoración de cada evento transgénico que sale al mercado. Y lo que se mira, por supuesto, que haya una seguridad alimentaria clara y que también se mira, como dije antes, las cualidades nutricionales y organolépticas. Se ha demostrado que el riesgo de transferencia inespecífica actualmente es mínimo, sino despreciable. Un dato significativo, actualmente, ahora mismo hay unos 140 millones de hectáreas sembradas, pero vamos, vamos a olvidarnos de sus 140 millones, vamos a pensar en 2.000 millones, que para qué hay 140 si podemos hablar de 2.000 millones de hectáreas sembradas acumulativamente desde que hace un par de décadas empezaron a plantarse estos organismos. Y desde entonces no hay publicado, no hay denunciado oficialmente en organismos competentes, y así lo dijo el ministro hace poco, se dijo desde el Ministerio de Cultura, ahora se llama Medio Ambiente, Medio Marino y tal, se comentó, y también se habla de ello en Europa. No hay realmente denuncias, ni accidentes, ni incidentes reseñables. Lo que sí hay es literatura científica, y hay mucha. Hay la sociedad, la asociación de consumidores, como aquí la OCU, pero en Alemania, que es un país muy reticente a sembrar transgénicos, la asociación de consumidores alemanes, han elaborado un informe, que creo que se llama Informe Titel, no sé si es por el escarabajito o por el grupo musical, que habla, han hecho una búsqueda, una búsqueda de las 600 mejores revistas científicas al azar, en los medios de comunicación, en los medios científicos, se entiende, en el Punt MET, para que nos entendamos, por índice de impacto. Y después de esa siguiente revista, han llegado a la conclusión que no hay ningún riesgo, claro, no hay ningún riesgo destacado que se pueda reseñar en la literatura científica. El último, creo que luego lo pondré, es un Science, que acaba de salir al límite, que comenta que, no solamente un cultivo de transgénicos, es bueno para ese cultivo, sino que puede ser beneficioso para los cultivos colindantes, como luego comentaré. Ah, mira, luego no, ahora comentaré. Aquí lo tenemos, este, como digo, es del 8 de octubre, lo que viene a decir, de alguna forma, es que, los paisales transgénicos, controlan la plaga de taladro, pero además, se ha visto que solamente, en 4 o 5 estados de Estados Unidos, en Illinois, en Minnesota, y alguno más, en Arkansas, no sé si me estoy colocando, pero vamos, si me equivoco, no se me da cuenta, o sí, a lo que se va, a lo mejor lo ponen incluso, por ahí, se han podido ahorrar hasta 3.000 millones de dólares, por los beneficios que supone, la siembra de estos maizales transgénicos, pero dicen una cosita más interesante, dice que de esos 3.000 millones de dólares, en torno a los 1.800 millones de dólares, han sido los beneficios, de los cultivos, de los cultivos de maíz, que no son transgénicos, alrededor de la comarca, donde se ha sembrado este maíz, a la buena forma, estos maizales, no solamente controlaba, su plaga, en este caso, de un teladro, sino que era capaz de, producir beneficios, en los maizales de zumos, como digo, es un saiyer, perdón, de hace un par de semanas, creo, esperad, creo que si pincha, ¿sabéis, pincha aquí un buen poquito? ¿Verdad? 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 Klaus Ammann, ¿Verdad? 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 Me encanta el acento, es suizo y es un acento de, me recuerda a un anuncio de Milka, de hace muchos años, bueno, este señor es ecologista, es biotecnólogo ecologista, este señor es ecologista, como digo, es biotecnólogo, y por supuesto, amante de la naturaleza, y lo que está colgando, en la puerta de la sede central, de Greenpeace en Hamburgo, creo, en Hamburgo, es una tesis que han elaborado hoy, una tesis que es un manifiesto, donde se demuestran realmente, los beneficios de los transgénicos, y donde piden a los de Greenpeace, que se ofrezcan a unos debates productivos, y no debates fuera de las lindes científicas, no se puede tener un debate sobre ciencia, apelando a connotaciones ideológicas, esto es lo que comentan, y esto ha salido hace poco tiempo, como digo, en la televisión alemana. En cualquier caso, lo que está claro, es que los seres humanos, tarde o pronto, algunos más que otros, pues tenemos la mala costumbre, de intentar reproducirnos, y esto va a llevar, según todos los cálculos, a que dentro de un par de décadas, podemos llegar fácilmente, a los 8 o 9 mil millones de seres humanos, y una cosa, queramos o no queramos, la única opción, es aumentar la productividad por hectárea sembrada, y se acabó, y punto pelota, a partir de aquí podemos hacer todas las cábalas que queramos, pero no hay terreno suficiente, ni mucho menos para una agricultura tradicional, para acabar todas las necesidades que se van a producir, como digo, todavía en nuestra propia generación, a lo que vamos a ver, por desgracia o por suerte. Por lo tanto, si un potencial tiene, y se ha visto, de aumentar hasta un 30, 40% por hectárea, y esto va subiendo, la productividad, es, hasta ahora se ha visto que la más efectiva es la biotecnología, de todas formas, esto como siempre, como decía aquel señor que vendía, Colón, creo, busque, compare, y si alguien encuentra algo mejor, que lo comparta con los científicos, y con la humanidad, que estaremos deseosos de saberlo. ¿Cómo se elabora una planta transgénica? Como imagino que por falta de tiempo, yo creo que el cómo se elabora una planta transgénica, es algo que no creo que tenga mayor interés, más que si alguien quiere hacerla, voy a ir rapidillo con ella, el concepto es el mismo, insertar en el genoma de una célula vegetal, una característica que estemos interesados, además se inserta, porque hay mucha gente que comenta que no, que no se inserta, y que aquello es peligroso porque puede saltar, porque no se inserta, así se inserta, y además el que haga un transgénico tiene que decir claramente qué secuencias son las que limitan ese inserto, dónde se inserta, cuántas copas se insertan, y cómo. ¿Pasamos? Entonces, uno de los procedimientos, aunque no lo único, sobre todo leguminosas, para transferir material genético, es aprovecharse de algo que hace ya la naturaleza, que es el orden rizoviales, uno de sus géneros, cuenta con una especie, el agrobacterium tumefaciens, que es capaz de inducir tumores en las plantas, lo que hace el biotecnólogo simplemente es anular esa capacidad de producir los tumores, las famosas agallas de muchas de nuestras plantas, para que no produzca un tumor, pero sí sea capaz de transferir e insertar la característica, el gen que nosotros deseemos. La agrobacterium tumefaciens es una bacteria que está en el suelo, una bacteria común, que como digo, tiene esta capacidad, gracias a un fragmento, a un plásmido específico, que tiene unos genes que codifican para unas osinas, para unas hormonas, que hacen que la planta produzca unas opinas, que a esta bacteria le viene bien, es decir, es capaz de engañar en su beneficio a la planta, para poder insertar, entrar dentro de la planta a través de una herida, e insertar en el núcleo vegetal, de la célula vegetal, insertar en su caso, el fragmento T, ese fragmento de 20 kilobases, pero en el caso de un biotecnólogo, el fragmento, la característica que queramos insertar. Pasa la siguiente, así, como digo, cuando hay una serie de genes, implica toda la biología molecular de la infección por agrobacterium, está bastante ya caracterizada, y prefiero, no es sobre ella, no sé que alguien luego me lo pida, y volvemos al plásmido T, al plásmido TI, que significa plásmido de tumor induction, o sea, este plásmido, en teoría, es el que es capaz de inducir el tumor en la planta. Siguiente. Además de plásmido TI, de agrobacterium es fácil, hay otras formas, actualmente depende, no todas las plantas son susceptibles de ser transgenizadas con agrobacterium. Hay otros métodos, uno de ellos es a través de electroporación, disparador de partículas, transposones, pasa a la siguiente, aquí lo tenemos, este disparador, decía Watson, James Watson, en su libro de ADN, que cada vez que entraba en un laboratorio donde se estaba haciendo disparos génicos, con balística, estas biobalísticas, que parecía que era una sucursal del McDonald, aquello, que el olor a fricanga era insoportable. Bueno, pues con estas pequeñas herramientas, somos capaces de directamente insertar dentro de núcleos vegetales características genes. También la electroporación lo permitiría, y arroba tenedome fáciles, que es a partir de ahora la siguiente, esto voy a ir muy rápido porque, como digo, no quiero entretenerme en los detalles técnicos. Una vez que...